Alrededor del 50% de estas personas, el tema que se aborda es el de falta de límites y reglas. ¿Y qué otros problemas? Bueno, pues tenemos desde la falta de papá o mamá, tenemos el tema de codependencia, tenemos también una parte importante de depresión y falta de autoestima, son los temas que más se abordan. ¡Gracias!